Disney pierde suscriptores, propuesta del Senado busca compensar por fallas de Internet y CNET borra artículos para mejorar relevancia en búsquedas. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 13 de agosto de 2023. En México, una propuesta del senador Roberto Juan Moya busca que los proveedores de servicios de Internet ofrezcan descuentos en caso de fallas extendidas en el servicio. En el caso de una falla de entre 2 y 12 horas, se debería recibir una bonificación del 20% sobre el total del pago mensual. En caso de ser una falla de entre 1 y 4 días naturales, la bonificación sería del 30%. En caso de que la suspensión sea de entre 5 y 10 días, habría una bonificación del 45% y entre 11 y 15 días habría una bonificación del 60%. Y claro, si la falla dura entre 15 y 30 días, los usuarios afectados deberían tener una bonificación del 100% sobre el total del pago. Esta iniciativa del senador panista está en fases iniciales, por lo que puede pasar por muchas modificaciones antes de ser discutida en el Senado y faltaría su aprobación antes de ser implementada. Un grupo de editores y medios canadienses, entre ellos News Media Canada y la CBC, han solicitado al regulador de competencia del país a intervenir en la decisión de Meta de bloquear el acceso al contenido noticioso de Facebook e Instagram para los usuarios de este país. La coalición afirma que esta medida de Meta se considera como una conducta anticompetitiva y viola la sección 79 de la Ley de Noticias en Línea de Canadá, la cual exige que empresas como Meta y Alphabet paguen a los medios de comunicación por alojar y vincular sus contenidos. Disney anunció que su servicio de streaming perdió 11.7 millones de suscriptores para quedar con solo 150.1 millones a nivel mundial durante el segundo trimestre de este año, principalmente tras perder los derechos de transmisión del cricket en la India. Disney anunció un incremento en el costo de sus paquetes de a partir de este octubre. El CEO de la compañía, Bob Iger, dijo que la compañía planea tomar medidas para limitar el uso de contraseñas compartidas en el 2024, de manera similar a como lo ha hecho Netflix. ¿Te acuerdas de Zoom? Pues bueno, la plataforma de teleconferencias que superó a Skype y se posicionó como la herramienta más usada durante la pandemia, pues bueno, ahora en un comunicado esta compañía expresó que buscará un enfoque híbrido estructurado, el cual sería más efectivo ya que le permite a sus trabajadores interactuar con sus equipos. Desde este mes y hasta septiembre, los empleados de Zoom que vio man en un rango de 80 kilómetros de distancia de la oficina deberán regresar a trabajar presencialmente al menos dos días a la semana. Pasamos a la noticia más importante del día y es que buscando mejorar su presencia en los resultados de búsqueda, CNET ha estado eliminando miles de artículos antiguos. En un comentario con Gizmodo, CNET dijo que eliminar contenidos de nuestro sitio no es una decisión que tomamos a la ligera. Nuestros equipos analizan muchos puntos de datos para determinar si hay páginas en CNET que actualmente no son consultadas por números significativos de la audiencia. Esta eliminación se incrementó en la segunda quincena de julio, aunque no se sabe cuántos artículos han sido eliminados. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Apple Podcast o en Spotify. Y por qué no nos dejas un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, pues les queremos dar un agradecimiento a nuestros nuevos suscriptores como Elvis León y Jorge Maldonado. Bienvenido a bordo, camaradas. Vivimos en tiempos interesantes o lo que es lo mismo, pues estamos teniendo algunas maldiciones conforme tenemos avances en la distribución digital de contenidos. El artículo relacionado a las medidas tomadas por CNET en su oferta de contenidos es indicativo de esto. Si eres, por ejemplo, un medio digital y buscas tener relevancia en donde ofreces tu contenido y eso significa que los buscadores como Google, que es el que más se utiliza, te debe de considerar para aparecer en las búsquedas, pues tienes que tomar algunas medidas. Si tienes excelente contenido y este no aparece en las búsquedas, pues yo te preguntaría a ti, ¿acaso existe ese contenido? Previamente, CNET había hecho pruebas con los artículos generados por grandes modelos de lenguaje para crear notas sobre información recopilada, pero dejó de hacerlo debido a que tenía que corregir muchísima desinformación, muchísimos de esos artículos y los editores tenían que dedicarle más tiempo a hacer bastantes correcciones. Y el hecho de que cuentes con menos personal podría ser nivelado si tienes acceso a nuevas herramientas tecnológicas como estos grandes modelos de lenguaje que te pueden estar regurgitando información y generándote artículos, pero al final de cuentas resultó que esto no era tan práctico como se pudo haber creído. Al continuar esta nueva búsqueda de relevancia, pues CNET ha estado tomando otras medidas como la que le estamos mencionando y pues estuvo eliminando páginas que no aparecían tan bien ranqueadas dentro de los motores de búsquedas, aunque ojo, cabe destacar que ellos pasaron una copia de dichas páginas a archive.org para que tú puedas acceder a través de la máquina del tiempo que tienen ellos para acceder a páginas viejas a estos artículos. Entonces no es como que están eliminando completamente todo, tienen un respaldo que no lo dejan tan disponible, pero lo dejan para acceso al público a través de archive.org. Yo tengo casi 20 años publicando contenido en distintas plataformas, distintos tipos de medios y pues quienes tenemos bastante tiempo trabajando en esto, sabemos que tenemos una lucha constante con cada cambio, por ejemplo, de manejo de rankings en Google, en YouTube, en distintas plataformas y es una lucha constante para seguir llamando la atención de las personas que tal vez ya te seguían desde antes, pero bueno, con un cambio mágico Google hace que ya pierdas la relevancia incluso a quienes te estaban siguiendo previamente, ¿no? Y por eso es que tenemos esta nueva búsqueda por parte de CNET y hay cosas como la búsqueda de optimización de SEO, el manejo de palabras clave, pues resulta que ya no es tan clave como podría serlo y eso de que estés ofreciendo material relevante volvemos al punto de que si no se puede encontrar fácilmente es como si no lo tuvieras por allá. Y la cuestión es que si el material viejo que ya no es relevante, ya no está siendo disponible, conforme alguien o un usuario esté buscando información dentro de tu página, pues va a encontrar cosas que son más relevantes o más recientes. Ojo, porque esto es una técnica que también utilizaban usuarios de Instagram en el cual si una foto tenía menos de 100 likes, la borraban y únicamente dejaban lo que aparecía en mayores rankings para que de esta manera apareciera que todo lo que ellos presentaban en la plataforma era un exitazo, cuando en realidad pues estaban borrando aquello que le podría interesar a algunos usuarios, pero pues no tenía tantos clics o tantos likes. Y esto es una medida que precisamente se ha estado utilizando. Si has tomado algunos cursos, por ejemplo, de posicionamiento, verás que también es algo que se recomienda. Entonces, videos que no tienen tantas vistas, pues lo ideal es ocultarlos o borrarlos incluso en YouTube. ¿Para qué? Para que parezca que solo tienes puro video exitoso, ¿no? Y eso es un tremendo problema, especialmente para los que hacemos investigación, porque si hay una nota que nosotros sabemos que reportamos hace tiempo y queremos buscarla y encontrarla, pues resulta que ya no está tan fácil de encontrar. Y es curioso porque si a eso le agregamos el hecho de que hay sitios que están eliminando esta información, pues resulta que ya las fuentes que teníamos que pudieron haber sido corroborables y que ahí estábamos nosotros buscándolas para acceder a ellos, resulta que ya no están disponibles, ¿no? Entonces, incluso tú cuando buscas una nota y la buscas en noticias en Google, puedes poner varios filtros y busca mi información previa a hace cinco años, por ejemplo, pues resulta que te va a hacer una verdadera pesadilla encontrar eso que sabes que está ahí, que tal vez tú tengas el mismo hipervínculo, pero resulta que pues mágicamente ya no está o tal vez la plataforma pues la eliminó, como está pasando ahorita con el caso de Synet, ¿no? Desde luego, siempre podemos acudir a archive.org para estar buscando ahí este material que haya estado ahí archivado, pero pues resulta que también no es tan fácil acceder a él, o sea, si es un buscador puedes buscar en relación a las páginas, para eso es un buscador para buscar, pero la cuestión es de que no es tan fácil como lo podrías utilizar si estuviera en la red o en el internet vigente y público, ¿no? Y es que es bien curioso porque también los modelos de búsqueda de información están cambiando mucho y esto lo saben tanto Google como Bing como otras compañías que se dedican a esto, ¿no? Y con el advenimiento de los grandes modelos de lenguaje, hay muchas personas que ahora prefieren, en vez de irte a un buscador, le preguntas precisamente a ChatGPT para que te dé una respuesta rejurguitada basado en lo que encontró de información en la web, pero resulta que tal vez la información más adecuada ya no está en la web porque se ha ido eliminando o porque perdió relevancia, entonces te va a estar generando algo que supuestamente es más importante, pero que no necesariamente es fidedigno. A eso agreguemosle que a ChatGPT le encanta inventar información e inventar fuentes, es un problema que no se le ha agrado solucionar y no únicamente ha pasado con ChatGPT, sino que con prácticamente cualquier gran modelo de lenguaje siempre tiene ese problema y pues resulta que estamos teniendo un falseamiento y un rejurguitamiento de notas recientes que aparentemente son relevantes, pero no por eso significa que son certeras, ¿no? Cabe destacar que un representante de Google dijo, no, 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 a ver, tranquilitos, esto no es cierto, nosotros tal vez hace como 10 años les recomendamos que hicieran eso, pero pues no, o sea, tú puedes mantener tu archivo histórico de tu página web y ahí va a estar siguiendo relevancia y la gente lo va a poder encontrar, pero a pesar de que ellos han estado estableciendo eso y lo han dicho en el terreno práctico y en las búsquedas uno lo puede revisar, tratar de encontrar y sabemos que no es precisamente cierto. Tal vez hay algo que nosotros no estamos viendo que los de Google lo puedan saber, pero bueno, vamos a ver por lo pronto cómo sigue evolucionando esto y si se sigue, por ejemplo, las reglas como las plataformas de streaming, en donde si no hay clics, pues a final de cuentas no te conviene tener ahí el contenido, pero no es lo mismo como un HBO o un Disney que quitan material de su catálogo porque pues lo consultaban nada más 10 gatos en vez de cientos de miles de personas, a la cantidad de espacio que te ocupan los servidores, las páginas web, pues no se equipara tanto, pero me llama mucho la atención que parece que se quiere seguir ese mismo modelo. Yo honestamente no quiero ser pesimista, pero si este tipo de medidas son adoptadas por sitios importantes y de gran difusión, nos estaremos encontrando con una especie de incendio de la librería digital de Alejandria y pues bueno, vamos a tener eliminación de fuentes de información y esta va a ser paulatina, no va a ser todo de sopetón, de golpe, pero con el paso de los meses estaremos perdiendo gran cantidad de información que quedaría encerrada en repositorios de acceso especializado, limitando el acceso a los usuarios en general. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre los primeros problemas que tuvo Zoom, revisan los episodios 194 para encontrar más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble inicio de semana.